buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos joaquín pratt tenemos que decir que se ha quedado patitieso en su propio programa así joaquín pratt hoy mirando a la cámara directamente le decía a jorge pérez y alba carrillo que les había mentido a él y que les había mentido lo más lo más importante a los espectadores aquí en pras lo tienen muy claro crees que todos han mentido tanto jorge pérez como alba carrillo como marta lópez ya que isabel rabago confirmaba la noticia de que en este caso también lo sabía incluso la mujer de jorge que en este caso jorge fue a la casa de marta y como hemos dicho en el vídeo anterior estuvo con alba en su comedor los dos solitos vale qué pasó y que no pasó pues ya nos enteraremos o no nos enteraremos que pensamos que sí porque esta bomba ya ha estallado y bastante fuerte en fin lo que tenemos que decir es que joaquín pratt el mismo joaquín pratt no daba crédito a que les hubiese engañado tres colaboradores y así de esta forma pues ha perdido un poquito la confianza con ellos sí tenemos que decir que no se podía pensar que fueran allí con ese complot y que le engañan en sus propios morros y con joaquín pratt se ha enfadado bastante sólo ha dicho le ha mandado directamente esas palabras le ha dicho que ya estaba bien que no podían estar engañando a la audiencia y que lo habían hecho muy mal y además incluso aprovechado para decirle a marta a mí la marta cuenta ya la verdad porque te han dejado con el culo al aire te han dejado como tú eres la celestina la que lo has querido tapar todo y también la que ha ayudado a que todo esto pase así que yo de ti lo contaba todo y ya pues paraba además tenemos que decir que según después de salir esta noticia han contado que a mejor jorge pérez podría dejar incluso la televisión porque su propósito ahora era salir de este mundo y quien sabe si a lo mejor ahora vuelva al cuerpo otra vez de policía en fin quien sabe este hombre pues la verdad es que el para palo que se ha llevado porque la verdad que la imagen que teníamos de él pues verdaderamente ha cambiado y no por lo que pasó el otro día sino por cómo no se ha querido engañar diciendo que no había pasado nada que no había pasado nada que sólo era un tonto ahí en la barra pero no no fue en la barra fue también en un comedor y imaginamos que en una casa en un comedor en un sofá pues vaya usted a saber en fin si su mujer se lo aguanta o si su pareja se lo permite su pareja se lo perdona nosotros tampoco somos nadie para no perdonarle a este hombre nada cada uno haga con su vida lo que le venga en gana en fin lo que no está bien es que vayas de de pobrecito que no ha pasado nada que se me dé un poco el agua con misterio y al final no al final el misterio es que es el que es el que es dejado tu hijo mío nosotros como ya sabéis en chon y chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa en nuestro canal chanel quien te tiene si su casa